La reapertura de este demandado servicio acontece tras casi 10 meses de parada de la planta de helados de la empresa de productos lácteos Scambray. La obsolescencia tecnológica de una línea creada en 1976 para fabricar 30.000 galones por día fue la causa de la extendida interrupción desde octubre de 2023 resuelta por sus innovadores. Fue la sala de máquinas con el tema de los compresores, hubo que realizar una base nueva, tenía vibración, realmente esa era una base que llevaba muchos años ya realizada y el gobierno nos dio la oportunidad de poder comprar esos recursos. Revitalizar la producción de esta industria del municipio de Comanayagua fue una de las preocupaciones de la cuarta visita de gobierno en junio pasado. Nos enfocamos aún más, aunque ya estábamos trabajando en poder lograr sacar adelante la empresa y bueno hoy ya tenemos como resultado que estamos realizando helados, que vamos a comenzar ya una distribución ya para lo que es todos los copelias y así vamos a ir incorporándonos en el consumo social. 3.600 galones diarios es por ahora la capacidad productiva que aspiran a estabilizar. Estamos trabajando el helado con leche de soya y con la leche que nos está llegando, que no podemos estar utilizando en la planta pasteurizadora. Mejoras en los neumáticos de su parque automotor a través de un préstamo del grupo empresarial agroalimentario es otro de los asuntos resueltos. También los preparativos en espera de fondos gestionados por la Dirección de Comercio Exterior del Gobierno Provincial con la Agencia Francesa para el Desarrollo con el fin de rescatar otro de sus productos más prestigiosos, el queso azul de Cuba. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.